DJ Bambi Cara bonita, cuerpo nerviosa, cara bonita Versos de un poema se hicieron canción Y en la noche oscura tú eras mi farol Cuerpo de diosa, cara bonita Cuerpo de diosa, linda mujercita de cara preciosa No existen palabras para tantas cosas Si pudiera dibujar te pintaría Aquí dentro, muy adentro de mi vida Pero no puedo hacer más que recordarte Y llevarte en el alma, vida mía Estos versos de un amor no realizado Se fue al cielo como agua que se escude entre mis manos Tanto fue por la voluntad divina Pero en mi mente quedaron sus caricias Y su cara tan bonita Los que no, claro que sí, oiga Cara bonita Cuerpo de diosa Cuerpo de diosa Cara bonita La espuma del mar Que en la playa queda Gario tal volar Que ya no regresa Un frágil cristal Que al chocarse quiebra Cuatro tristes sirios que godrían su caja Cara bonita